He seducido a una mujer alemana Con 38 por hacer germana Ella se indigna, me corrige 37 La cojo el pelo y nos vamos al retrete Me hueles a puro animal, lo sabes Lo que intuyes va a pasar, no te amilanes Me gusta tu color de piel, blanquito Aguarda un poco, esto va a ir muy, muy despacito Ay, la alemana Tiene 40 Salgo a la pista a por él, me late Me he resistido hasta las 10, ahora me vale Un hombre ducho en atraer mujeres Preparo hoja y lápiz para aprender Con estrategia comienzo a besarle Esto se anima, empieza a gustarle Si vio obediente mi camino al baño Le abro la puerta, nada les extraño Ay, la alemana Tiene 40 Yo que tengo 30 Me la quiero tirar Y no sé por dónde empezar Los botones de la blusa La hebilla del pantalón Los vaqueros se me atascan Ahora está mucho mejor La alemana Les mando como ejecutar sumisos Embriagada de poderme mi metizo Rompo su ropa, se dejan llegar Nuestro placer explota en todo el bar La berlinesa agoniza en la taza Todo se inunda Todo se inunda y me desplaza Qué situación tan irreal Me excita Esto me ocurre una vez, no más Ay, la alemana Tiene 40 Yo que tengo 30 Me la quiero tirar Y no sé por dónde empezar Ay, la alemana Tiene 40 Yo que tengo 30 Tiene 40 Me la quiero tirar Y no sé por dónde empezar Tiene 40 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 Tiene 40